Hola que tal gente de YouTube les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo lo que viene siendo un pequeño resumen de FUT Champions de esta semana gente, otra vez volvimos a empezar Invictos, una semana más, así que estamos empezando bastante bien con este equipo que sigue el mismo la semana pasada, ya saben, cubos, jugadores, intransferibles en su mayoría, y pues baratos hasta cierto punto, así que dentro resumen. Bien, empezamos contra este rival gente, que tiene una plantilla, una Ligue 1 que por la derecha se veía bastante bien, aunque tenía tal, bastante débil, la tal pues es el 77, y por la parte izquierda era auténticamente un flanecito, tenían TEP con un lateral izquierdo que no sé quién es, pero es plata, y Andy Aye, o sea, era bastante sencillo por la izquierda, su mayor fortaleza estaba por el centro del campo, pero tampoco era nada del otro mundo. Aún así el rival jugaba bastante bien, minuto 26, y estábamos tocando todavía la bola, en ofensiva con un tiro de Fermino a la izquierda, anotábamos el primer gol, nada mal para empezar ganando, con un poco de confianza del FUT Champions, así que vamos a este minuto 36, aquí tenemos suerte en el rebote que lo agarramos con Iñaki, y vean cómo lo aprendemos con Iñaki, este 2 a 0, este Iñaki Williams que me gusta bastante, va bastante bien, este jugador sí marca más diferencia que Dybala o Bameyang, algunos que había probado su posición, no sé por qué me gusta tanto este Iñaki, tal vez por mi estilo de juego, porque muchos preferirían a Bameyang o a Dybala, aquí error en mi salida, se la entrego al rival y pues queda solo con Depay, y ni modo de fallarla, muy buen gol del rival, minuto 42, error mío claro, minuto 52, creamos otra otra jugada desde atrás, como siempre tratando de descolocar su defensa, esperamos a que mueva el central, y empujamos con Iñaki, luego ahí tenemos suerte en el rebote que le queda a Tecatito, pero ahora sí hacemos una muy buena jugada para quitarnos ahí a los centrales, con una finta, y pues tenemos el poste derecho con Tecatito, que es un jugador que a mí me gusta mucho este Corona, me parece como un Neymar súper barato, para los que lo hicieron, que yo lo recomendé en su momento, saben que rinde bastante bien, es como Kubo, el caso de Kubo, que yo también lo recomendé, que dije que era como un Messi parecido, y varia gente me ha dicho incluso por Twitter, por varios lugares, que va bastante bien, que tiene razón, y pues es que se nota a veces el estilo de jugador, que es algo que muchos no se dan cuenta, que no solo son los stats, a veces el corte del jugador, ayuda mucho a que sea, reina mejor de lo que dicen sus stats, este 4-2 ya, con otro gol de Tecatito Corona, que como mencioné, pues con las dos piernas tira bien, es bastante bueno, aquí ya en una contra, el rival desbocado al frente, con Iñaki, nos frenábamos para que su central se fuera, y ahí tenemos un poco de suerte en el rebote, y que su portero no salió, entonces anotamos el 5-2, íbamos 5-2, minuto 81, rival bastante sencillo, hay que decirlo, nada del otro mundo, y ganábamos el primer partido con esto, hay que decirlo, que el rival era, o sea, el rival era bueno jugando, pero tenía un equipo bastante inferior al mío, o sea, era lógico que le diera un bañito, pues, o sea, miren, en Tepe, era como, no sé por qué utilizaba en Tepe, por lo que entendía, era como, no sé si era un Wrath to Glory o algo así, con en Tepe, pero, pues, era como su estrella, por decirlo, el equipo, pero, pues, es un jugador bastante flojo, plata, no le veía mucha lógica, pero, pues, aún así, ganamos bastante bien, o sea, era lo lógico que pasara, hicimos nuestro trabajo en lo que viene siendo el partido, Iñaki se sacó el rabo con bastantes goles, es bastante bueno este Iñaki, ya menciono yo, ir a 6, 9.5 de calificación, se llevó al partido, y, pues, también el rival se llama Paul George Ntep, Ntep, así que supongo que, pues, es fanático de Ntep, igual vamos al segundo partido, este sí ya tiene un rival con muchos mejores jugadores, Werner es muy bueno, en la media cancha yo lo veo un poco floja, porque, salvo Rijkaard, que tampoco, el de 86 tampoco me parece una bestialidad, Lampard no me parece nada bueno, y Odegaard es bueno, pero, pues, es un MSO, o sea, no te va a defender, hay quien te va a defender, Rijkaard tal vez, pero tampoco me parece nada del otro mundo, fuera de ahí, muy buen equipo del rival, minuto 15, empezamos a caer desde atrás después del tiro de esquina, le cae a Álvaro Ñiñaki, nos quitamos el central, con una finta, un pa' atrás, adelante, bueno, más bien pa' atrás, y salimos con, a la parte izquierda, y tirábamos cruzado, primer gol de Ñiñaki, luego aquí Gullit, eh, tenía a Aubameyang, se la tiraba a la banda, Aoba se quitaba el lateral izquierdo, luego me quitaba un central con una finta, ahí es lo que no me gusta de Aoba, que muchas veces le queda, pero no sé por qué, y luego ahí con Gullit nos sacamos del rabo, para los que dicen que Gullit de Baby no sirve, es una bestia, Ñiñaki Williams creo que la semana pasada no lo tenía en el equipo, lo integré porque me salió rojito, y va bastante bien, la verdad, me salió rojo este Ñiñaki Williams, y va bastante bien, eh, es el Player Moments, eh, lo cambió por Dybala, y pues aquí este gol, este cañonazo de Gullit, que a mí me gusta mucho Gullit del Baby, no sé por qué mucha gente dice que es malo y eso, es que es lo que le digo, las stars a veces son muy mentirosas, tienen que probar a los jugadores, sobre todo luego con la experiencia empiezan a entender los cortes de jugadores, que no solo son stars, a veces también importa el corte del tipo de jugador que es, aquí minuto 32, Firmino nos hacíamos una finta para quitarse al central, y tirábamos al poste derecho, 3 a 0, minuto 38, ya el partido sentenciado, luego minuto 38, aquí tenemos otra bola con Ñiñaki, nos quitábamos el central con una finta, y le quedaba de varón a Firmino, 4 a 0, minuto 39, íbamos a gol cada 10 minutos, brutal, pasamos hasta el minuto 70, ya había bajado yo un poco el ritmo, ya, pues me sentí un poco confiado honestamente, aquí un balón en una contra para Gullit, hay un poco de suerte en los rebotes, hay que decirlo, porque nos quedamos solos con Firmino, y pues nada más le empujamos, 5 a 0, minuto 88, el rival ya atacaba con Rijkaard, la tocaba para su Gareth Bale, regresaba para Rijkaard, que estaba súper cansado su Rijkaard, le quedaba a Werner, y anotaba ahí, pues un gol, ahora sí que de la honrilla, con esto nos llevamos la segunda victoria, 5 a 1, empezábamos, o sea, súper bien, invictos, cada 100% se lo empiezan muy bien los futchampions, y ya después hago el pecho frío, sobre todo el día sábado, me costó un poco más jugar, pero pues bastante bien, 2 a 0, otra victoria más a la bolsa, tercer partido contra este equipo de franceses, con Semedo por ahí de infiltrado y Neymar, tiene jugadores bastante buenos, y otros bastante flojitos ya para estas alturas, como Sissoko, que a pesar de que es un chetado, me parece que ya se queda flojito para el equipo que tiene, lo mismo de Dembele normal, tal vez los laterales no importan tanto porque no entran tanto el juego, pero esos jugadores que mencioné, sí me parece que ya están un poco flojos para estas alturas, aún así con un rebote me empezaba ganando el minuto 10, 1 a 0, este rival jugaba súper bien, súper bien, era muy bueno, minuto 24, ahí tenemos a una contra con Firmino, la recuperamos, tocamos para Iñaki, que Iñaki con una finta se quitaba los centrales y tiraba al poste derecho, eso es lo que me gusta de Iñaki, que parece que es un jugador tronco, pero no sé qué tiene, que me parece mucho más ágil que Dybala y otros de antes que he probado, vean con esta facilidad que se quita los centrales, es muy ágil, sobre todo tiene mucho control de balón, lo cual me encanta, minuto 42, con una sacada de rabo de Iñaki, ya íbamos 2 a 1, remontada de prácticamente Iñaki que hizo las jugadas solo, minuto 70 el rival me empataba, me da un poco de molestia porque ya era minuto 70 y empecé a perder un poquito la cabeza ahí, pero traté de concentrarme, sobre todo porque el rival me empataba a festejar a la cámara, que eso me cabría muchísimo, y en el tiempo extra, minuto 107, Iñaki tocaba para Tecatito, que siempre es muy revulsivo, y Tecatito definía, vean el tiro brutal que tiene Corona, vean el tiro brutal que tiene, honestamente los que se lo hicieron, si no están usando revulsivo, úsenlo porque va como Neymar prácticamente, sobre todo revulsivo, obviamente de titular se nota la diferencia con Neymar, pero de revulsivo ya cuando el rival está cansado, si marca mucha diferencia, vean aquí otro gol casi de Tecatito, la fallaba solo, pero fue en parte por la barrida del rival, así que ganábamos 3 a 2 en el tiempo extra, minuto 122, otra victoria más, tercera victoria, vamos 3 a 0 invictos, creo que jugué 6 partidos nada más el de viernes o 5 por ahí, aquí está segunda plantilla, una Premier también barata, aunque Bernard y ese James, a pesar de que son baratos, bueno James era gratis, van bastante bien, son brutales, yo se probaba ambos y son brutales, el demás equipo es bastante regular, luego aquí jugaba con Gullit, tocaba para Firmino, a este rival era regular, no era malo ni bueno, era un rival simplemente regular, luego Firmino para Iñaki, y Iñaki con la suerte del rebote ahí, bastante suerte que decirlo, para quedarse con el rebote, y luego con una finta nos quitamos al central y tiramos, y también un poquito de suerte que el portero no lo haya sacado honestamente, luego aquí tenemos a Gullit, Gullit la pasaba para Firmino, Firmino, Firmino ahí trata de hacer unos quiebres para sacar a sus centrales, que funcionó, y le quedó el balón a Kubo, que Kubo definió con pierna derecha bastante bien, Kubo que es una bestia, los que lo han probado saben que es una bestia, es brutalísimo, y para lo que costó su SBC, está más que sacado, recompensado ese precio, aquí un penal del rival y se va, yo creo que se enojó el rival, me hizo un penal bastante tonto, honestamente se barrió sin sentido ahí, entonces otra victoria más que anotamos a la cuenta, como vemos pues, 9.4 de calificación a Iñaki, o sea otra vez Iñaki brutal, me está yendo brutal Iñaki, no sé que tiene que me encanta, o sea lo sé utilizar brutal, es muy mi estilo de jugador, 2 a 0 ganamos el partido, como ya habían visto, entonces otra victoria más que anotamos a la cuenta, 4 a 0, este rival Sida bastante más interesante, porque tenía al Bicho, a Rivaldo, a Sidor, por ahí ese jugador, el Tommy, no sé qué club se llama, Tomox o algo así, de la serie a ese más flojito, y Rafael Guerreiro, que no es malo, pero pues no es un extremo tampoco brutalísimo, pero tenía 4 y ese más flashback que me parece brutal, o sea tiene muchos jugadores muy buenos, o sea este rival sí tiene un muy buen equipo, y era bastante bueno, era bastante bueno, minuto 24, aquí unas cuantas fintas en el área, y nos quedamos solos con Auba, que tiraba un cañonazo, y luego aquí minuto 28, van a ver el gol del rival, cañonazo de Rivaldo a la derecha, imparable honestamente fue un cañonazo, que Rivaldo es lo mejor que sabe hacer, tiro con potencia, para los que lo han usado en FIFA pasados saben que es la mejor cualidad de Rivaldo, luego aquí juega con Sidor Baby, que yo lo recomiendo muchas veces, Sidor Baby es brutal, la deja solo a Rivaldo, y otra vez Rivaldo tiro de potencia, pegado al poste, 2 a 1 me iba ganando minuto 52, pero pues seguimos presionando a nosotros, minuto 54, hacemos una fintay con Auba, y tiro al poste derecho, 2 a 2, va empate cerrado al partido, minuto 63, esta jugada con el 100 que teníamos ahí, tocamos para Auba, que no sé que está haciendo el rival, que lo está dejando todo el rato solo Auba, entonces nada más esperaba un poco, se jalaban sus centrales a un lado, y lo tocaba a él para que quedara solo, luego aquí minuto 75, jugada con Iñaki, nos quitamos a los centrales con Iñaki, y tiro otra vez cambiándole de poste, el rival era bastante bueno atacando, pero defendiendo tenía unas carencias, siempre ha dejado solo a un jugador, por ir a atacar el balón, que eso es lo que hace muchas veces la gente, va directo al balón en vez de cubrir los espacios, aquí minuto 93, pues ya prácticamente el rival da un pelotazo, desesperado, pero ya el partido estaba más que ganado, así que me parece que esta es la quinta victoria consecutiva gente, y última, lo dejé en 5 partidos, y pues bueno gente, hasta aquí está el video de hoy, dejen su like, comentan y nos vemos en el próximo video gente, no olviden seguirme en Twitter que está en la descripción, y bueno, nos vemos en Twitter como BizGuard, y hasta el próximo video.